Ah, que Dios no me ha querido dar una... no podemos decir el resto. Una mujer sabrosa que sirva para bailar. Que sirva, loco, pinche machito. Ah, chingaste, güey. Guerra de chistes malardos, pensé que era el chiste de esquizo compadre. Esquizo, ahora mismo ya no tengo tanta motivación para estudiar, la quiero recuperar. ¿Qué puedo hacer? Dormir, descansar y hablar con tus amigos, eso. Una vez, yo cuando fui al doctor y le conté mis síntomas derivados de la fatiga y el cansancio, el doctor me dijo, lo que tienes que hacer es descansar. Y yo, ah, doctor, eso suena raro. Y él dijo, sí, así es. ¿Sabían que mueren? ¿Eso dijo usted descansar? Este men. Yo creo que, no sé, apenas me enteré ayer, mueren 975 mil personas, al menos en Reino Unido, al año. Por estrés y cansancio. No, no.